Muy atentos con Bitcoin porque la situación que estamos viviendo de esta lateralización que continúa por más de una semana moviéndonos prácticamente mil dólares, le queda muy poco para terminar. Ahora mismo, como estamos viendo por pantalla, nos estamos acercando a la zona, llamémosla, de explosión, donde para Bitcoin el panorama cambiará. Pongámonos en contexto antes de hacer el análisis y ver hacia dónde puede llegar el Bitcoin sobre qué es este indicador. Lo hemos traído alguna vez, pero para la gente que es nueva la presentamos. Es el B-Ball, lo único que nos mide es la volatilidad que tiene Bitcoin en una media de 7 días. Y nos va mostrando, en picos altos, picos bajos, cómo va andando la volatilidad. Y siempre, durante todos y cada uno de los años, vamos a ir echando para atrás, voy a poner incluso el semanal para que lo podamos llegar a ver sin ningún tipo de problema, la parte baja ha sido esta zona amarillenta que tenemos por pantalla. Esta parte baja habría actuado como zonas en las que la volatilidad, a partir de entonces, se dispara. Obviamente, siempre ha habido diferentes excepciones. Las tenemos ahora mismo por pantalla. Hemos tenido algún movimiento en 2018, alguno en 2019 principios, también tuvimos en 2020, y cómo no, cuando ocurría lo de FTX, lo volvimos a tener en 2023, y a mediados de 2023 lo volvíamos a tener, que es cuando lo traíamos al canal. No es normal llegar a estos niveles tan bajos de volatilidad. Para que nos hagamos una idea, el récord, que ahora mismo lo tendría cuando pasaba lo de FTX, y también en verano de este año, hablábamos de 2-3 semanas con movimientos de un 2% como máximo. Nada de movimiento, una lateralidad total. Ahora mismo llevamos solamente una semana, y ya estamos viendo que la volatilidad que se habría creado desde el ETF de Bitcoin aprobándose, habría bajado toda. Es más, aquí tendríamos la volatilidad del ETF de Bitcoin. Esto sería normal que bajase, ya que bueno, estaba en una parte relativamente alta en comparación a la volatilidad que solemos tener. Como estáis viendo, de normal son ondas, sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta última bajada, que estamos teniendo durante la última semana, esta última semana que estamos viviendo justo ahora, ya sería un poquito más de apretar las tuercas y de estar compactando el precio más de lo normal. Aquí estamos retrocediendo la volatilidad que habría creado el ETF de Bitcoin. Por el otro lado, en estos momentos estamos teniendo ya muy poquita volatilidad. Y la explosión, como estamos viendo, llegar a esta zona baja, en la cual la volatilidad tiende a explotar, está muy cerca. Con ello vamos a pasar rápidamente con las noticias más relevantes de Bitcoin. Para empezar un poquito a entender cuándo explote esta volatilidad, que bueno, estamos a miércoles, a lo mejor es la semana que viene, nos deja una semana aún más laterales. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Bitcoin y, sobre todo, qué es lo más impactante que estaremos teniendo el día de hoy? Todos recordamos este indicador, que lo vamos a ver justo ahora a continuación, así que esperan un segundo, en el que durante un par de días estamos hablando de que los retails están vendiendo y las ballenas están comprando. Vale, ahora lo tenemos todo con datos. Por pantalla, lo que estáis viendo es un Excel, el cual literalmente está contando, obviamente lo están haciendo con un programa, no contándole individualmente, cómo estarían funcionando este tipo de carteras y qué es lo que estaría pasando en un cambio de un día, de 7 días, 30 días y de 60 días. Y vemos algo bastante curioso. Volvemos a tener la división de las carteras. Tenemos las Blue Whales, como se han llamado, pero lo que nos importa es el balance de Bitcoins que tiene, de más de 10.000 Bitcoins, de 10.000 a 1.000, de 1.000 a 100, de 100 a 10, 1 a 10 y 0 a 1. Vale, menor de 1. Como hemos tenido en el otro lado. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en este caso y que nos llama la atención principalmente? Veremos un cambio ya a 30-60 días. Un poquito más, medio-largo plazo. Un poquito más de lo que estaría pasando con este ETF de Bitcoin Spot, en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Que en un periodo de 30-60 días, más largo plazo, para no fijarnos justo en lo que estaría pasando a un día atrás, tenemos que las ballenas habrían comprado en un mes 93.000 Bitcoins y en 60 días 130.000 Bitcoins. Por el otro lado, lo que serían de 10.000 a 1.000 Bitcoins, que serían las ballenas propias, porque aquí algún exchange en el de más de 10.000 se nos puede llegar a colar, ¿qué es lo que habrían estado haciendo durante estos últimos meses? Lo vamos a tener. En la última semana, compras de 55.000 Bitcoins. En el último mes, compras de 125.000 Bitcoins, superando incluso a las ballenas por encima suyas. Y en los últimos 60 días, compras de hasta 80.000 Bitcoins. Lo que estamos viendo es que estas dos entidades, desde los 1.000 Bitcoins hasta más de 10.000, entidades grandes, entidades ballena, han estado comprando en los últimos 60 días, en los últimos dos meses. ¿Y qué es lo que estamos viendo por el otro lado? En el momento que bajamos de 1.000 Bitcoins y ya avanzamos hasta menores de 1, lo que estamos viendo es que, mirar las ventas que tenemos, de 100 a 1.000 Bitcoins, que bueno, no son ballenas, pero tampoco son retailers, tienen bastante dinero, ventas de 138.000 Bitcoins en dos meses, ventas de 165.000 Bitcoins el último mes, y ventas de 36.000 Bitcoins en los últimos 7 días, nada más y nada menos. Y es que avanzando, ahora ya, a lo que serían retailers retail, 100 a 10 Bitcoins, 1 a 10 Bitcoins, 0 a 1 Bitcoins, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Menos 26.000, menos 12.000, menos 3.000, menos 2.000, entendéis por dónde van los tíos. Tenemos claramente dividido en dos tramos lo que estaría pasando. Los retails y las ballenas pequeñitas, podemos llamarlos si consideráis, porque sinceramente una persona con 500 Bitcoins, retail no creo que sea, pero ballenas pequeñitas, o que no tienen tanta información privilegiada como el resto, en estos momentos están haciendo grandes ventas, tanto en un marco de dos meses, un mes y una semana. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que las grandes instituciones, grandes ballenas, estarían haciendo grandes compras en este último mes, dos meses. Ahora mismo, el balance total de cómo quedaría esto, es que ha habido más compras que ventas, lo cual nos viene muy bien, porque puede llegar a ir presionando el precio para lo que queda de mes, dos meses que vienen. En este caso, en los últimos dos meses, con unas compras netas de 55.000 Bitcoins, y unas compras netas en el último mes de 28.000 Bitcoins. Si tú sumas y restas las compras y las ventas, en estos momentos la gente se está quedando con más Bitcoins en sus carteras, y están obviamente quitando de los exchanges, favoreciendo a que haya menos oferta en el mercado. Ya no es solamente un indicador que hemos traído por el canal, que da la casualidad de que está diciendo que las ballenas compran y los retails venden. Tenemos tanto los propios datos, en este caso Coin Glass, que no lo habría anunciado, es el que traíamos la última vez, también tenemos este Excel, todo estaría apuntando a lo mismo. Si tú miras on-chain, en on-chain la tendencia es muy clara. Las ballenas están comprando a su nivel, mientras que los retails están vendiendo. Y esa discrepancia, esa divergencia, no creo que se vaya a mantener por mucho tiempo dentro del mercado. Ahora avancemos a algo de lo que hablamos ayer. Hablábamos de que USDC iba a tener esa expiración de deuda de 2.500 millones de dólares, y con ello iban a tener más liquidez. Para que nos hagamos una idea, señores, en estos momentos, con ya la expiración hecha, tenemos a nada más y nada menos que USDC con 5.200 dólares en liquidez. En estos momentos no habría ni comprado nada más de deuda, estaría esperando, ni tampoco lo habría inyectado al mercado. Haciendo así que tuviese, en estos momentos, 5.200 millones totalmente líquidos. Y lo que hay que ver es que recordar que estamos en una pequeña transición dentro de los bancos americanos, que algunos estarían teniendo grandes caídas, y tener cuidado porque, al igual que las stablecoins tienen sus reservas, las reservas tienen un banco, y si ese banco cae, podríamos ponerlo en tesco. Por ahora no creo que sea el caso, pero en estos momentos, mucho cuidado en las próximas semanas, con nada más y nada menos que 5.200 millones de dólares en liquidez por parte de USDC, y ya sabéis que USDC lo vamos avisando cuando vayan saliendo nuevas novedades. Con todo eso visto, vamos a ver qué es lo que pasa con el ETF de Bitcoin y los mineros. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Aún siguen acumulando. El ETF de Bitcoin Spot día a día va aumentando. Aquí tenemos prácticamente, para que veáis un mapa, de cómo estarían los últimos días. Tenemos tanto el 1 de febrero, 2 de febrero, etc. En este último momento, tenemos el último que se habría registrado, aunque ya han pasado varios días, pero para tenerlo en este gráfico, el 3 de febrero. Y como se ve, aún siguen aumentando las reservas de todos y cada uno de los ETFs. En este dato es importante, si anulas y quitas GBTC. Si quitamos a Grayscale de la idea, entonces estarían aumentando. Porque si no, nos estaremos quedando en una compra neutra. Podemos decirlo así. No estás teniendo prácticamente compras, pero prácticamente tampoco estás teniendo ventas. Las empresas de minería principales de Estados Unidos, en estos momentos no están vendiendo, sino que están almacenando todos los bitcoins que estarían teniendo, que estarían obteniendo de su minería. Por pantalla tenemos a la empresa de Marathon y a la empresa de Riot, las dos principales mineras de bitcoin de Estados Unidos. Que en estos momentos, no solamente no estarían vendiendo bitcoins, porque no están vendiendo bitcoins, sino que desde ya unos últimos días, estarían acumulando. Recordad que esto engloba hasta 2021, nos tenemos que centrar en las tres últimas líneas que tenemos por pantalla para enfocarnos en ese 2024 finales de 2023. Lo que estamos viendo es como, obviamente, esas reservas en Marathon están subiendo y esas reservas, aquí la tenemos también por parte de Riot, también están subiendo. No les gustan estos niveles y están acumulando. Y el de hoy continúa el segundo día del juicio de Craig Wright, el cual estaría diciendo en el juicio que por segundo día consecutivo no habría falsificado ninguna prueba de que es Satoshi. Con lo cual, estaríamos en un juicio por ver si es el verdadero Satoshi Nakamoto o no. La cosa es que todavía no se habría demostrado que tiene acceso a esa cartera de bitcoins, de Satoshi, que hueldea una gran cantidad, una gran porción de todos los bitcoins que tenemos en el mercado. Con todo esto, es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Vamos a ir rápido para acabar el vídeo cuanto antes. En este momento, pasamos con las liquidaciones que no habrían cambiado mucho, pero sí que habrían aumentado en la zona que tenemos el otro día. Empezamos con Bitcoin, zona importante, 43.650, la parte alta del rango y los 41.400 como la más relevante. Cuando ya la teníamos en los 41.800, vemos que está rotando un poquito más abajo. Por parte de Ethereum, habría liquidado la zona de los 2.380 dólares con este último movimiento que ha tenido Alcista y las únicas liquidaciones que le quedarían en un gráfico de corto plazo serían los 2.220 dólares. El día de hoy, os he traído a Monero porque sería la moneda que más habría caído debido a que Binance la ha delistado y habría tenido una caída de más de un 20%. En estos momentos, la única liquidación que se ve presente estaría en los 100 dólares. Y por último, he traído Curve en el cual tienen las liquidaciones tanto en 0,49 y 0,43,5 por la parte alta, por la parte baja, al igual que Bitcoin y Ethereum siguiendo esas liquidaciones en la parte alta y baja del rango que todas las altcoins están lateralizando. Por parte del mapa de calor, seguimos sin tener una novedad muy relevante. Sí que es verdad que tenemos unas pequeñas barreras en esta zona de los 43.000 dólares que parece ser que se están disipando aunque nada importante. A mí me gustaría recalcar cuando tengamos barreras de este estilo. Totalmente amarillentas o naranjas que nos indicarían cómo puede ir el precio. En estos momentos, los deltas de Bitcoin, hablando de cómo se están comportando en nivel de spot, siguen totalmente alcistas y lo que estamos viendo es que la línea morada habría tenido un pequeño descenso para este último día. Nada en estos momentos que alarmarnos, ahora lo vamos a ver por Coinanalyze, mientras que por el otro lado, como estamos viendo, los retails siguen con esta tendencia totalmente bajista, sin ningún tipo de rebote. Y cuando nos pasamos a Coinanalyze, ¿qué es lo que vemos? El open interest sigue relativamente alto. Lo estamos viendo por pantalla, aquí lo tenemos relativamente alto, todavía no habían liquidado a toda esa gente a todos esos contratos que se nos habrían formado entre esta zona que aún nos queda por liquidar. Con ello, cuidado con algún mechacito que tengamos en futuros, pero miramos lo que está pasando por parte del spot. En estos momentos sí que es verdad que tenemos un pequeño retroceso en el spot, veíamos como esas carteras, esa línea morada que eran carteras también de ballenas, habrían tenido un pequeño pequeño retroceso, pero veamos lo que está ocurriendo. Si nosotros cogemos los máximos del rango, aquí los tenemos, ni siquiera habríamos llegado, estaremos casi a punto de tocarlos. Esto lo que está creando es esa divergencia alcista de la que estaríamos hablando. En uno estamos bajo, en el otro está totalmente lateral, habiendo hecho unos nuevos máximos de spot el día de hoy con una subida que prácticamente no se ha notado. En estos momentos estas divergencias spot siguen totalmente presentes, mientras que como estamos viendo la volatilidad, el indicador que hemos mostrado al principio se estaría totalmente compactando, la tenemos compactada por una semana, por el otro lado podemos ver una tendencia muy clara alcista por parte del spot. Todo esto tiene muy buena pinta para cuando Bitcoin la apetezca explotar. Esperemos que no nos tenga esperando mucho dentro del mercado. Por esto visto, vamos a dar un último toque en análisis técnico que tenemos bajando a 4 horas. Y es que ahora mismo a mí lo único que me tendría algo de inquietud es esta especie de tendencia alcista que se nos habría formado por parte de Bitcoin. La cosa no está en esta tendencia alcista que se habría formado es en que ningún mínimo ha sido cogido. ¿Qué quiero decir con esto? Si veis, si vamos poniendo todo el rato líneas, vamos a ponerlo con esto para ser más rápidos, todos y cada uno de los mínimos en ningún momento habrían sido tocados. Con lo cual, mucho cuidado con que haya alguna liquidación que quiera coger alguno de estos mínimos. Por ejemplo, hacer algo así para luego ya empezar a pensar en posibles subidas y así acabando liquidando a todos. En estos momentos también estaría pasando exactamente lo mismo por la parte alta como todos estos máximos tampoco se estarían cogiendo con una gran plenitud. Muy atentos a la zona de los 44.000 dólares que en los 43.600 es donde tenemos nuestra área de valor principal, ahí nos carga y que obviamente se nos vuelve una gran resistencia para el precio. El spot está comprando, podemos pensar en posibles subidas en el corto plazo con algún retroceso por parte de los futuros. Sobre todo para limpiar algunos de esos mínimos que estamos teniendo. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.